Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana, tiene rostro joven. Son sus jóvenes. Se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!